La palabra a la diputada Natalia González Eligra. Gracias, Presidente. Por supuesto que desde nuestro bloque del PTS en Frente Izquierda vamos a acompañar esta ley, una ley que viene a reparar a Brisa y con ella a los más de 3.000 hijas y hijos que fueron víctimas colaterales de esos femicidios del año 2009. Una reparación parcial, por supuesto, como ya se dijo, no hay reparación válida ante la pérdida de una madre, de una hermana, de una amiga o de una tía. Por eso esta ley, que es muy importante, también la estamos discutiendo porque antes hubo una diana, es decir, porque hubo un femicidio. Ese último eslabón de una larga cadena de violencia a la mujer que el movimiento de mujeres en las calles ha visibilizado en nuestro país. Y por eso no podemos permitir que haya más mujeres muertas como Diana. No podemos permitir más ese flagelo de la violencia a la mujer y de ese último eslabón que es el femicidio. Entonces, hoy aprobamos esta ley, pero el movimiento de mujeres en las calles está exigiendo que el Estado, que es cómplice de los femicidios por no implementar medidas mínimas y elementales para evitar llegar a estos femicidios. Y en ese sentido, insistimos con un proyecto que hemos presentado en su momento con mi compañero Nicolás del Caño, de declarar la emergencia en tema de violencia a las mujeres. Porque tenemos una ley de violencia a las mujeres, pero que no ha dado respuesta a medidas elementales, como es cuando una mujer está amenazada, cuando sufre violencia, y en el caso de las mujeres trabajadoras y pobres, no pueden irse de su hogar porque dependen del sustento de sus compañeros, de ese compañero que las amenaza, o porque mujeres que trabajan no pueden tomarse una licencia laboral por violencia de género. Entonces, en ese proyecto nosotros planteamos medidas tan elementales como esa, que una mujer ante una amenaza y una situación de violencia pueda resumir un subsidio, pueda tomarse una licencia laboral, pueda acudir a un refugio, pueda obtener un plan de vivienda, por supuesto, en base a impuestos progresivos, a las grandes fortunas y a las corporaciones inmobiliarias. De ahí es donde hay que sacar el dinero para que el Estado se haga cargo de proteger o de amparar a esas mujeres en situación de violencia y no llegar al flagelo del femicidio. Porque las mujeres ya dijimos en las calles que no queremos ni una menos, ni una menos por femicidio, ni una menos por aborto clandestino, y es por eso que la única garantía de acabar con este flagelo es continuar con esa organización, como se demostró el 13 de junio, donde millones de mujeres en todo el país y acá en el Congreso unos cuantos cientos de miles se mantuvieron hasta obtener esa media sanción que por supuesto tenemos que seguir peleando para que sea ley. Entonces, en ese sentido, hoy reparar a las hijas y hijos de víctimas del femicidio es un paso, pero que no va a alcanzar si no atacamos y si el Estado, que es responsable y cómplice de los femicidios, no se hace cargo de atender este flagelo para las mujeres. Es por eso que hoy decimos ni una menos, decimos que votamos esta ley, pero que tenemos que avanzar para acabar con la opresión y la violencia de las mujeres con medidas urgentes donde el Estado tiene que atender. Gracias. Gracias.